Lubricantes La Troncal en Corozal, el lugar perfecto para tu moto. Encuentras todas las marcas en lubricantes, aceites y repuestos. Nuestra experiencia con personal especializado y el más completo almacén. Solucionamos tu problema de inmediato. Repuestos para tu moto de las marcas más reconocidas. Aceites en todas las marcas. Todo en un solo lugar y la atención es personalizada. Estamos en La Troncal, calle 40, número 2155, teléfono 312-604-9106. Lubricantes La Troncal, Corozal Sucre. Te esperamos.